Mi vida ha sido ilusión, siempre soñando con hallar A esa persona que me sepa bien amar Y tú, que llegaste cuando menos te esperaba Mi amor, has llegado dando un vuelco a mi vida Has llegado y te vienes a quedar Esta vida nunca más será la misma si te vas Porque ahora las mañanas ya no son solo mañanas Son la dicha que saluda mi vida y se queda a mi lado todo el día Y es que ahora, cada noche es un concierto de alegría Una fiesta de romance sin medida Es la gloria del amor Porque tú tienes esa magia que me hechiza cada día Ese modo de vivir con alegría Que me hace tan feliz también a mí Porque ahora las mañanas ya no son solo mañanas Son la dicha que saluda mi vida y se queda a mi lado Todo el día Y es que ahora, cada noche es un concierto de alegría Una fiesta de romance sin medida Es la gloria del amor Es la gloria del amor Y es que ahora, cada noche es un concierto de alegría Mi vida ha sido ilusión Siempre soñando con hallar a esa persona Que me ha sido el amor Que me sepa bien amar Y tú, que llegaste cuando menos te esperaba Mi amor, has llegado dando un vuelco a mi vida Has llegado y te vienes a quedar Esta vida nunca más será la misma si te vas Porque ahora las mañanas ya no son solo mañanas Son la dicha que saluda mi vida Y se queda a mi lado todo el día Y es que ahora cada noche es un concierto de alegría Una fiesta de romance sin medida Es la gloria